Los pastores vigilaban que el rebaño estuviera bien en la noche estrellada más hermosa de Belén Inquietos que ellos estaban no sabían bien por qué y esa noche encontraron la felicidad y el miedo una luz baja del cielo ángeles cantan a una voz Gloria a Dios en las alturas y en la guerra más nació el Salvador Gloria a Dios en las alturas la felicidad que buscas ya llegó está en un portal Nuestros pastores fueron juntos fueron juntos a adorar a ese niño pequeñito lo querían abrazar corrieron con sus ovejas primeros fueron en llegar y encontraron a Dios niño en el pesebre envuelto está hoy se cumple su promesa nuestro Dios nos vino a salvar Gloria a Dios en las alturas en las alturas y en la tierra más nació el Salvador gloria a Dios en las alturas la felicidad que buscas ya llegó Dios ama los sencillos como ellos quiero ser gloria a Dios gloria a Dios en las alturas y en la tierra más nació el Salvador gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en las alturas la felicidad la felicidad el sucio gloria a Dios gloria a Dios en el templo Gracias por ver el video.